Es una locura, yo te lo prohíbo, que vas a ganar con eso No te quepa duda, que yo se lo digo, sabes que no tengo miedo Pero si lo haces, pero si le cuentas, vas a destruir lo nuestro Yo estaré acabado, tú estarás perdida, maldigo el momento en que entraste en mi vida Yo que soy, yo que soy, ¿qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida?